Yo, si choc in the house De los errores que tuve aprendí De la tristeza más grande logré volver a ser feliz Todo se puede en la vida, solo hay que persistir No cambié, sino que entendí Que tengo que buscar lo mejor pa' mí Pensar en mi futuro y seguir rapeando Tu crítica es mi mayor inspiración Pa' siempre rapear con el corazón Mientras siga creyendo en mí Siempre tendré un camino por donde seguir Con una persona que me escuche soy feliz Me olvidaré de todo el que no fue real conmigo Ahora solo sigo y aspiro A llegar en alto con todo lo que rimo Si no rapeo estoy intranquilo Por el hip hop yo vivo Y cuántas veces yo he tranochao Pa' escribir todo lo que le he rapeao Y así no rapearle puros fárragos Total ya estoy acostumbrado Si es por rapear a la hora que sea la hago No hay que dejarse caer No dejarse vencerlo No puedo solo estar en mi mente Que si soy creyente Si creo en un dios En el del hip hop No me quiero agrandar Nada quiero aparentar No me importa si por mi forma de pensar A tu persona no voy a agradar Así soy yo Y nadie lo podrá cambiar Yo soy solo un niño inquieto que escribe canciones Que no para de pensar todo el rato en oraciones No puedo poner muy mefistofélico Dependiendo de las situaciones No, al futuro no me veo en mansiones Y me veo rapeando a toda hora Y sin restricciones Solo el mic y yo constancia en lo que hago Rapeando a diario Rimando sobre los ritmos Amando el hip hop Algunos me creen buena persona Algunos me creen mala Yo siempre tengo la mente sana Como dijo Lama Si eres malo tendrás consecuencias negativas Por eso trato de siempre a la gente Alegrarle la vida con mi rap Nadie queda excluido Si vas te hará amargao Dígame cuál es el sentido Miro pa' todo lao Notas musicales que me han atrapao De la música estoy enamorado Como que el bombo y la caja Me tienen hipnotizado Orgulloso de donde vengo Pero me importa más pa' donde voy Firme me mantengo Ya estoy Me dio en esta movía Pa' entregarle a la gente Hip hop the real Ajá Hip hop the real Grago mujeres y dinero Now Eso no lo quiero Prefiero a mi novio Un par de libros Y así adquiero Sabiduría Y también rapear todo el día Con eso mi vida Sería pura alegría Dio Hemos dicho que está en la casa Ya Hemos dicho que está en la casa 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 Hemos dicho que está en la casa